Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Leisha Jiménez, por si eres nuevo aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte a mi canal antes de irte. El día de hoy, como cada temporada, les traigo las tendencias otoño-invierno. Esto es lo que vamos a estar viendo los siguientes meses de aquí, septiembre hasta diciembre, enero, en las tiendas low cost. En realidad, apenas hice hace unos meses el video de tendencias primavera-verano. Entonces, como que el tiempo, aunque estemos en cuarentena y con todo esto del COVID, como que el tiempo sí está pasando rápido. Claro que quiero que tomen este video un poquito más informativo, como para tener un poco de más noción de lo que va a venir, de qué prendas nos podemos hacer, pero no como para que se llenen su guardarropa de estos estilos y de estas tendencias, porque la verdad es que ahorita no estamos mucho como para salir. Lo bueno que una de las tendencias más predominantes ahorita es el confort, o sea que podemos tenerlas aquí en casa para estar cómodos. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con los colores que más van a predominar. El color más importante este otoño-invierno va a ser el blanco, el blanco crema, lo vamos a estar viendo muchísimo. Todos los tipos de prenda, de texturas, en pieles, en punto. Es el color reina, como lo fue el azul en el verano que ya está por terminar. Vamos a verlo en total looks, en faldas de piel, en muchos blazers. Lo vamos a estar viendo también en conjuntos deportivos, zapatos y demás. El segundo color de esta temporada va a ser los tonos tierra, desde los cafés hasta un poco más rojizos, naranjosos, tirándole también un poco al salmón. Van a ser una tendencia también muy fuerte y creo que los vemos cada que empieza esta temporada. Y así mismo, como vimos en este veranito, color azul, classy blue. Y también ese azul en tonos pasteles. Igualmente viene acompañado de los verdes, desde el verde militar, como lo vemos cada año, hasta verdes un poco más llamativos, que no suelen verse mucho o usarse mucho en esta temporada, pero este año van a estar muy en tendencia, que es el verde esmeralda, verdes más pasteles, un poco más llamativos. Esos colores que hacen ver como una frescura en el outfit, que usualmente los vemos más en verano y llaman más la atención los tonos más vibrantes, pero esta vez los vamos a estar viendo en invierno. Y por último, pero no menos importante, el gris por todos lados, acompañado también, como les comentaba, esos tonos tierra, de los blancos, va a ser como un buen partner para los colores en los que vamos a estar utilizando esta temporada. En texturas vamos a estar viendo muchísimo el punto en todas las prendas, desde los biker shorts, en conjuntos deportivos. Igual como cada año regresa a las pisadas. Y de igual forma vamos a estar viendo el ganchito, esas prendas como hechas a manita de hilito. También vamos a estar viendo los bordados acompañados de estos. La licra también se va a estar viendo desde tops, bodys, leggings. Y algo que no habíamos visto los últimos años es el neopreno, que es una tela como piel, pero medio plasticosa. La verdad no sé cómo explicarles ese neopreno. Les voy a dejar muchas imágenes aquí. A mí se me afigura más este tipo de textura o de tela, como de fajas para bajar de peso. Como que así las veo yo, no sé por qué. Pero se están viendo en colores muy bonitos. Por último, las plumas. Givenchy y Tom Ford sacaron en su pasarela muchas plumas. Fueron unos de los diseñadores que llamaron la atención en sus prendas con plumas. Entonces, lo más seguro es que las estemos viendo en tiendas ya de low cost este año. Así que díganme ustedes si es su favorito. Esta tendencia ya la habíamos visto hace dos años, que llegaron muchos suetercitos con plumas, tops. Y a mí me gustaba muchísimo. Creo que es muy coqueto, muy femenino. Y le da un toque a tu look. Tanto elegante como atrevido. Me encanta. En Prince, este año la cebra es el rey de los reyes de los Prince. Y también acompañada de las flores, un poco más minimalistas. Pero al mismo tiempo vamos a estar viéndola en estampados muy grandes. Tanto en vestidos, como en tops, como en faldas. Como les comentaba al inicio de este video, una de las prendas más predominantes para esta temporada, otoño-invierno, van a ser el Comfort. Así es como se le llama esta tendencia. Casual, podríamos decirlo así. Son prendas un poco más holgadas, cómodas. Tanto de algodón, como total looks de conjuntos deportivos. Creo que nos quedó perfecto en esta temporada de cuarentena, de estar mucho en casa y salir poco. Entonces, yo ya he estado viendo muchos looks. Y la verdad me he hecho de varios, porque sí me gusta andar arregladita, pero cómoda aquí en mi casa. Entonces, por aquí les voy a estar dejando algunas imágenes de los looks más bonitos. Vamos a estar viendo mucho los total looks de piel, cuero, fake leather, no sé cómo le llamen ustedes. Estos looks que antes los podíamos ver un poco exagerados, pero esta vez vienen con todo. No se van a ver nada exagerados. Al contrario, va a ser algo muy top. Traer tus botas de piel, leggings de piel, blusa top de piel, con tu blazer de piel. He estado viendo muchos blazers hoy en día de piel. Yo traigo en la mira este por aquí, que les voy a dejar en cafés. Me encantó, muero por él. El predominante total look es el negro. Pero también vamos a estar viendo blazers en pieles azules, blancas y en tierras. Esta temporada dejamos un poco atrás los años 80s para entrar a los 90s. Y es algo que me tiene súper emocionada. Primero porque vienen los slouchy pants otra vez. Este año los estuvimos viendo muchísimo y ahora vienen en tonos crema, más tierra. Y también vienen con ellos los pantalones a la cintura. Pero rectos. Estos pantalones me encantaron. Muero por ya tener mi par. He visto varios. Creo que es una de las tendencias que más emocionada me tiene porque es un poquito más diferente a lo que hemos estado viendo los últimos años. A lo largo de este año vamos a seguir viendo los shorts ciclistas. Pero ahora con un poquito de punto, de piel, bordados. Va a estar en conjunto. Vamos a llevarlos con blazers, con camisas más holgadas. Como les comento, el confort es algo que vamos a estar viendo ahorita. Este verano vimos muchísimo las mangas abullonadas. Pero ya van a bajar un poquito de tendencia. Ya no se van a ver tanto porque llegan las sombreras. Estas sombreras que te hacen ver unos hombros más altos. Se ven muy padres. Vienen desde bodys con manga larga hasta tops, que es solamente la manguita corta. Y se ven muy, muy padres. Muy chic. Creo que le dan a tu look ese toquecito muy moderno. Me encanta. Otro detalle que se agrega a esta temporada es el cuello bebé. Así es como se le llama. Es un cuello que en algunas prendas me gusta cómo lo llevan, en otras no. Pero va a dejar de verse medio raro. Las películas nos hacían ver que las que traían eso eran las nerds o las ñoñas de la película. Pero no, en realidad ya se va a llevar mucho más. Se va a ver muy moderno. Y vienen muchos tamaños bordados. Creo que es muy femenina, muy coqueta, muy linda. Por todos lados vamos a estar viendo los conjuntos deportivos. Principalmente, como les comentaba, de neopreno, que es esa telita un poquito tirándole a piel. Y también de punto, como cada año. Pero esta temporada se van a llevar bajo esos blazers de piel padres, bajo esas gabardinas bonitas. O sea, vamos a darle como una vueltita, algo más chic, acompañado de mejores accesorios y demás. Como les comentaba, llegan las faldas tanto plisadas, asimétricas, con muchos bordados de piel, con detalles, como cada año las hemos visto. En prints, en flores, igualmente vienen mucho los vestidos. Desde flores para llevarlos con esas cowboy boots, hasta vestidos con más volumen. Van a llevar esas mangas abullonadas, también volantes. Viene mucho, mucho el vestido con volumen. A mí no me gusta tanto esta tendencia. Se me hace un poco incómoda, un poco... Siento que es como too much, pero son gustos cada quien. La moda a la que la acomoda. Y para pasar a los zapatos, vamos a estar viendo muchísimo las cowboy boots, que me encantan. Son mis botas favoritas. Para mí son increíbles. Cada año sacan buenísimos. Ahorita en Sarai, hermosos, que los quiero todos. Y también vamos a estar viendo muchísimo las botas militares, tanto en tonos blancos, como en negros, con piedrería, con cadenas. Asimismo, también, como estuvimos viendo el transcurso de este año, esos chunky, ugly shoes, esos valenciaga. Esta temporada se reduce un poquito y vienen los zapatos más finos, ese tacón más delgado, un zapato más estético, más pegado al pie, más finito. Y me encanta. Yo he estado esperando esta tendencia todo el año. No fui mucho de chunky shoes o ugly shoes. Solamente me compré dos pares. Yo quería los Valenciaga. No hubo presupuesto, pero me compré en Sara varios. Los usé como tres veces y los regalé porque no fui muy fan, no era muy mi estilo. Entonces, esta tendencia, mi favorita también. También vamos a estar viendo muchos zapatos en azules, ese azul cielo, ese azul más vibrante. También en verdes, verdes esmeralda. Igualmente vamos a estar viendo muchos zapatos en blancos, cremas, más finitos, negros, pero con una sola línea, como más noventeros, más estético, ilusión. Y también se van a ver muy bonitos. Me encanta esta tendencia. Me gusta lo finito. Esta temporada para mí me gustan más las botas, pero pues también hay momentos que ocupan zapatito y así y se ven muy lindos. Por último, pero no menos importante, en accesorios vamos a seguir viendo mucho layering de collares, de cadenas y se va a ver muy padre, pero igual en bolsos vamos a estar viendo una nueva tendencia que nos puso el diseñador Bottega Veneta, que es esa bolsa, se le llama Pouchback, por aquí les voy a dejar muchas. Está muy bonita ya, Sara y todas esas tiendas de Locos ya sacaron sus imitaciones y se ven muy bonitas. Muchas veces puede traer una cadena bastante oversized, bastante XL, haciendo relación al comfort, andar un poco más casual, a verte más relaxed. A mí me encanta la de la cadena, yo busqué a ver en cuánto salía una de Bottega Veneta y están extremadamente caras, o sea, yo dije, no, creo que sí voy a tener que comprar una de Sara, pero como dicen, la moda no te hace a ti, tú haces ver bien a la moda. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, díganme en los comentarios cuál es su tendencia favorita, cuál ya sabían que iba a estar, ya sabemos que muchas veces regresan las mismas, esto es un circulito que hay vueltas y vueltas, para mí, el que hayan llegado a los 90s es súper top, me encanta la ropa que se llevaba en ese entonces y también me encantó esta tendencia del comfort looks que te hacen ver más relajada, más cómoda, ya no es tanto lo pegadito, lo skinny, sino lo flojito, lo más holgado posible, entonces también me encantó. Si eres nuevo aquí, no olvides que te puedes suscribir a mi canal y si te gustó el videíto, darle manitas arriba y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Los quiero un montón y nos vemos en el siguiente. Bye.